...un año de intenso trabajo, en donde no solamente hemos seguido una ruta trazada por esta compañía en sus primeros 175 años de historia y evolución, sino también que a partir del mes de julio pusimos en marcha toda nuestra artillería para poder ejecutar los compromisos que definimos en nuestro plan estratégico. Destacar de todo ello, en la Junta General del año pasado, en el mes de junio, descubrimos una nueva imagen corporativa y una nueva marca que iba alineada con toda esa ambición de futuro. La refrendamos también con cambios sustanciales en el gobierno corporativo, coincidiendo en el mismo mes que reafirmábamos una alianza estratégica que ya tiene 50 años de vida con la compañía Sonatrac, que además de ser un proveedor importante de gas para España y para Naturgi, lo es también como un relevante accionista de esta compañía con un 4% del capital. Empezamos a poner en marcha el plan estratégico en el mes de julio, se presentó a la comunidad inversora de Londres y a partir de allí iniciamos dos semanas de intenso rochou por las principales plazas financieras para dar a conocer al mercado cuáles eran nuestras intenciones de cara al futuro. Coincidió ese mismo mes cuando llevamos a cabo no solamente el pago del dividendo complementario correspondiente al ejercicio 2017, sino también el primer dividendo a cuenta del 2018, contemplado en el plan estratégico. Evolucionó la compañía y a la vez que marcábamos una hoja de ruta, seguíamos trabajando en la operativa del día a día. En septiembre se adjudicaron los primeros parques eólicos en Australia, de los cuales la compañía salió beneficiada y también recibimos la noticia del laudo que se dictó a favor de la compañía Unión Cenosa Gas, participada al 50% entre Naturgi y Eleni, respecto a nuestra disputa en la planta de Damieta y los contratos de suministro de gas en Egipto. En noviembre seguimos la ruta marcada respecto a la política de retribución del accionista y pagamos nuestro segundo dividendo a cuenta del ejercicio 18. Iniciamos el programa de recompra de acciones y a la vez seguimos trabajando en todos los aspectos operativos, tanto en noviembre y en diciembre, como son las tarifas en Argentina, la emisión de bonos en Chile o el inicio de nuestras operaciones en Brasil. Es importante decir que fue diciembre un mes relevante respecto a nuestras decisiones de solicitud de cierre de nuestras plantas de generación de carbón en España y también con la venta de nuestra planta, de nuestra mina de carbón en Sudáfrica. Como he dicho, el año 2018 no dejó de ser intenso tanto en el aspecto operativo como en el aspecto de definición de una ruta de acción estratégica para los próximos cinco años. Gracias por ver el video.